Y por último vamos a crear un botón. Hacemos un círculo, recordemos que pulsando el DECA Control sale un círculo perfecto y lo vamos a rellenar con la herramienta de degradado interactivo circular. En el color blanco lo vamos a poner un poquito más para acá y el botón va a ser rojo. Ahí tenemos nuestro botón. Ahora lo vamos a duplicar y vamos a ponerlo más pequeño en el centro. Copiamos, pegamos y arrastramos para hacerlo más pequeño y lo ponemos en el centro. Le podemos cambiar el color, el del centro, con el relleno interactivo. Y vamos a poner un color más suave. Y lo vamos a hacer un pelín más grande. Y le vamos a quitar los bordes a los dos objetos. Seleccionamos los dos objetos, le damos con el botón derecho a sin borde. Y así lo tenemos sin borde. Y vamos a cambiar el efecto este del relleno. Y lo vamos a mover aquí. Y con eso tenemos un botón que podemos cambiar de color y hacerlo todo lo espectacular que queramos. Vamos a hacerlo cuadrado con la forma que queramos. Vamos a hacerlo rectangular usando la misma técnica. Y con la herramienta forma podemos hacer botones redondeados. Y luego lo rellenamos, le cambiamos el color, le hacemos una copia, etc. Y luego lo rellenamos, etc. Gracias.